No cabe duda de que este es un gran acto en la vida de nuestro partido. Es la primera actividad oficial de una secretaría de nuestra organización. Y es también el primer local que organizamos de una secretaría de la Fuerza de Estado. Y por supuesto, esto tiene una gran importancia para nuestra organización, porque como el compañero Freddy Pérez estuvo explicando, uno de los grandes desafíos que tiene toda organización política cuando se forma, es cómo se organiza. El gran reto es cómo convertir esfuerzos individuales en una fuerza colectiva. Y naturalmente hay muchas discusiones de cómo hacerlo. Hay debates si se trata de un partido de cuadros, si es un partido de masas. La gran discusión que siempre hubo. ¿Qué tipo de organización queremos crear? Y para nosotros fue clave establecer tres dimensiones. Primero, un partido territorial, lo que significa que la fuerza del pueblo tiene que estar en cada barrio, en cada provincia, en cada municipio, en cada distrito municipal, en cada sección, en cada paraje, en cada circunscripción electoral de la República Dominicana y del exterior. Donde quiera que estén los dominicanos, tener una presencia. Determinar lo territorial es básico para tener una maquinaria política, pero no es suficiente. Lo segundo es que sea un partido sectorial, lo que significa que necesitamos tener a ustedes, los de la clase media, los ingenieros, los abogados, los maestros, las enfermeras, los empresarios. Un partido necesita disponer de esos distintos sectores que son los que contribuyen a multiplicar el efecto de la opinión pública. Un partido que no tenga clase media, no tiene resonancia, no tiene conexión a la opinión pública. Es la clase media que lo puede hacer. Y aquí, como se ha organizado este local, yo siento la presencia de esa clase media creativa en la fuerza del pueblo.